Hay dos convenios principales en la Biblia que dan forma a gran parte del Antiguo Testamento, el convenio davídico y el convenio de Sinaí. Entender estos dos convenios bíblicos principales puede ayudarnos a comprender el Libro de Mormón. El convenio davídico fue asociado con el monte de Sion en Jerusalén e incluye la idea de que Dios hizo un convenio con el rey David y sus descendientes de que su linaje duraría para siempre. Esta promesa fue vista como un convenio incondicional. Las creencias que crecieron alrededor de este convenio incluyen la falsa idea de que Jerusalén nunca podría ser destruida y se conocen como la teología de Sion. El convenio de Sinaí es asociado con el monte Sinaí, donde Moisés vio a Dios y recibió la ley. En contraste con el convenio davídico, el convenio de Sinaí fue condicional, ya que las bendiciones prometidas dependían de la obediencia de las personas a las estipulaciones dadas por Dios. Leí y Nefi y sus descendientes en la tierra prometida claramente apreciaron y se adhirieron al convenio del Sinaí y enfatizaron grandemente la teología del Sinaí sobre la teología de Sion. Por ejemplo, el nombre David es mencionado 1,127 veces en la Biblia, en contraste con las siete veces que se menciona en el Libro de Mormón. Los profetas en el Libro de Mormón citaron a Isaías y los salmos extensamente, pero parecen evitar las partes de la teología de Sion. También extraen más historias de Moisés, de Éxodo y de Euteronomio. Además, la teología de Sinaí fue asociada con el reino del norte de Israel, donde originalmente la familia de Leí provenía. ¿Por qué los profetas del Libro de Mormón favorecieron el convenio de Sinaí? Leí y Nefi sabían y querían enseñar a sus descendientes y a los futuros lectores del Libro de Mormón, que es solamente cuando guardamos los mandamientos de Dios que nos ayudará a prosperar en la tierra. Esta enseñanza era intrínseca al convenio de Sinaí, en contraste con la creencia común de la teología de Sion que todo está bien en Sion. Nefi y Leí querían enseñar a sus lectores que los convenios de Dios son condicionales, basados en nuestra fidelidad a ellos. Y ahora ya sabes por qué.